No más corrupción policial, el jefe de la policía municipal Fernando González Dodero lanzó una firme advertencia, no se tolerarán actos de corrupción, hoy siete policías están bajo investigación por acciones irregulares que ensucian la imagen de la institución. La decisión llega tras revelarse que algunos agentes estaban involucrados en robos, la dirección de la corporación actuó rápidamente y ya están en marcha las investigaciones contra estos siete elementos. Lo sorprendente es que en los últimos diez meses no hubo reportes en contra de los uniformados, pero en las últimas tres semanas, justo después del proceso electoral, se desataron las quejas. Para mantener el control y la transparencia se están utilizando cámaras en las solapas de los uniformes y en las unidades, además de localizadores para monitorear las acciones de los agentes en todo momento. Por la misión que tuvieron de la puesta a disposición que no se hizo, se suspenden de sus cargos sin goce de sueldo, se da vista a la mesa de honor y justicia y se sigue el proceso. ¿Qué les han dicho al momento a ellos? ¿Qué les justifican de por qué no pusieron a disposición esto? ¿O por qué no les dieron de conocimiento esto? Supuestamente no, porque no se recuperó nada. Desde Monclova, Coahuila, con imagen e información, José Cortés. ¡Suscríbete al canal! Gracias.